Caen truenos, expertos, aléjense de los metales, mi barrio Creo que no se va a poder, hay en todos lados Entras a clase con zapatillas nuevas Yo grabando toda la peda, sabiendo que nunca volveré a ver el video Es costumbre, raro Se juntan para hacer un trabajo Los de escuela privada ¿Quieren algo de comer antes de trabajar? No, gracias Hay fruta Los de escuela pública Bienvenidos a mi casa Pero muy humilde Aunque roban, pero muy humilde Si te ríes, vas al infierno Hermano, se le cayó las muelitas O vas por el pasillo, pero te encuentras al lado inglés Marcándose alto temazo de beatbox con el director Hermano Estoy escuchando ¿Qué acabo de escuchar? ¿Qué acabo de escuchar? Ve mi compa viendo el sol salir Después de decir que era algo tranqui Ah, perro Qué tranqui Nah, no manches Suspendo con un 4.7 Yo haciéndome la víctima Para que el profesor me apruebe Me va a explotar la testa No soy inteligente No merezco estar en el 4% más listo de la tierra Es cierto No merezco estar ahí No tengo neuronas No tengo No tengo la capacidad Y es que no puedo más Ya no puedo más, de verdad No puedo más Me voy porque no Hermano Es que puede funcionar ¿Quién sabe? Bob te pillan el móvil en clase Y pones la primera excusa Que se te pasa por la cabeza Eh, sí Estaba Estaba viendo un Un mensaje Que me decía Parece un amigo madrevista Que tengo Revolución digital Expectativa Puedo hablar con quien sea Y ver lo que quiero En cualquier lugar Realidad Jessy Mis sueños traen Andojos Nadie Familias en pobreza extrema Suscríbete compañero Por favor Dale like a este video Que no te cuesta nada Y activa la campanita Compadre Entonces lo haré Tantita madre amigos Por favor Hermano se robó La toalla del hotel Si Transformers 3 Tuviera buenos diálogos Está de mal humor No quiere hablar con nadie hoy No es un mal humor normal Definitivamente Este es peor Prime Compórtate como lo que eres Puntitos bolivianos Hermano ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene contra los bolivianos? No Hermano ¿Qué? Se ve Se ve Se ve Se ve Se ve Oh gracias Snikich Por el raid Bienvenides A todos A las seis personitas ¿Cómo andan? No X D X D Hijo pero porque no juegas con tu abuela O porque no juegas con tu abuela Yo recordando la última vez que jugué con mi abuela Carita fachera facherita Que no interfieras Este tipo Mau Usted tan grande y viendo Dragon Ball Z Está muy inmadura Ah ¿Querés que le diga una cosa? ¿Qué? Una cosa Y la que hace acá Con el tirón Kame Kame Hermano ¿Qué tiene la abuela? Tremenda Genkidama se lanzó Uy gorda Tengo un problemón No digas tengo De si tenemos Tus problemas también son míos Ok Nuestra secretaria va a tener un hijo nuestro Hola chicos Vende libros de rhymes para neuropsicología 1700 Eso sí que es un nombre Cuando vas al cine a ver a la sirenita Permiso eh Permiso Gracias Gracias Hermano No Dios nos va Red Bull te da ala Hoy voy a hacer la broma de la pelota Cuando le vayan a dar una patada Le voy a dar jalón Maestro Maestro Póngamela al pecho Vámonos Yo intentando distraer a mi mami Luego de que la rosa de Guadalupe Haya dicho que le revise los celulares a sus hijos Por precaución Uy papu Le pides los 5 euros que te debe El HDP de tu amigo El HDP de tu amigo Te preocupas demasiado Por lo que ya fue Y por lo que será Hay un dicho El ayer Es historia El mañana es un misterio Sin embargo El hoy es un regalo Por eso se le llama presente Le gustas Le gustas Oye cállate Amigo Debería salir con ella ¿Qué? ¿Hablas en serio? Prefiero hacer el trabajo de musculoso Que salir con esa goma Te veré en el infierno Plato mugroso 1987 Chale Es imposible Es imposible Es imposible Ay hermano huevos Es imposible Imposible Concentrarse hermano Imposible Cuando me regalaban Una camiseta rosada A los 6 años ¿Cómo te atreves a sugerir Que no me gusta la vagina? Los backyardigans Al final de cada capítulo Que van a 6 años Tratando de ver Las casas por dentro Igual no se veía nada Mi pana No me invita al fútbol Yo Así son los traidores Jesús sabía Que lo iba a traicionar Judas Yo no lo supe No hombre Que golazo hermano Pero parce Que buen gol Ni Messi Te mete uno así hermano Yo después de ir Donde las cariñosas Y me sobran 59 minutos Me quedo grande Muchacho La tristeza Conmigo mismo Porque me quedo grande No hermano Deje vencer Perdiste la batalla Yo me voy a dormir Mi aparato reproductor Todo un ser Acaríciame Pa' arriba Esto pa' arriba Pa' arriba Si No que difícil No hermano Casi se bajan A la abuelita Hermano Hace poco compre esto Porque lo necesitaba Y bueno Se me hizo lindo Yo le saque esto Cuando llegue a casa Porque lo necesitaba Así solo Y digo Espérate 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 Vino con premio Compre sepai Es una loca Fuyoshi Necesito uno de esos Lobo destruye Casa de los dos primeros cerditos El tercero Soplame esta Con el tóxico Para que no diga Que no lo presumo Ni se le ve la cara No manches Soy profesor Y a veces tardo En llegar a mi clase Para que mis alumnos Piensen que hay hora libre Y se ilusionen Algunas personas No buscan nada lógico No se dejan comprar Y no se razona O negocia con ellos Hay veces que un hombre Solo quiere ver el mundo Arder Tu amigo Que se descargó el juego ayer Ok mira Tenemos granada de impulso Ojo Ah que soy tonto Soy yo Te digo Lo siento mucho Pero ahora quiero Concentrarme en mis estudios Y poder terminarlos Y reprobó cuatro mat... Nooo Que concentración tan buena Me tropiezo Con un cable en el cuarto Mi abuelito Que estaba conectado Cuando tu hermano Se come en un cuarto de pollo Que te guardaron Quizá no sepas Todo el daño que has hecho Quizá no sepas Pero es momento De que entiendas Que estás haciendo Demasiado daño Y sabes Todos van a salir adelante Sin ti Eres tú Eres tú Quien va A pagarla carísimo Eres tú Quien no podrá dormir tranquila Eres tú Aparece una cana Las mujeres Los hombres Cuando estoy haciendo algo Y de la nada recuerdo Que ya lo había vivido En mi sueño antes Yo estoy enfermo Y sonríe un poco Mi vieja Automáticamente ¿Vos no estabas enfermo? Yo cuando me golpeo El dedo chiquito Contra la puerta No hermano Debe doler demasiado Para que grite así Mi loco ¿Pero qué es esto hermano? Y lo peor es que Si debe secar Debe salir bien calentito Mi amor Yo tengo que tirar La moneda al suelo Y le tienes que dar Así fuerte Antes de que retume ¿Vale? Venga No, no, no Así al suelo ¿Vale? Lo tienes que atrapar Vale Venga Ay Otra vez Es fácil Vamos Concéntrate No se puede No Los ingenieros Resuelven problemas Resuelven problemas muy complicados Los ingenieros Los ingenieros Resuelven problemas muy complicados Los ingenieros Si a un pato le quitas la pata Se queda viudo o cojo A su madre hermano Nunca lo pensé Te lo juro Vegetta mi padre Chicos Si entráis a un camarote A un camarote Y veis A una chica muy mona Con su madre Quedaos Igual Os montáis un trío No Vegetta ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? O sea Vegetta ¿No crees que es bastante más grave decir esto que hijo? O sea Yo estaba limpiando Y yo dejé el colchón así Porque estaba limpiando el piso Y se estaba secando Yo me metí a bañar Y cuando salgo veo ¡Ay, marico! Eso no es algo bueno, ¿verdad? Ella No me preocupo Porque iban puros hombres Mi amigo y yo Cuidado Cuidado chicas ¿Sabes que se les va el hombre con otro hombre? Cuando tus padres te pillaban de pequeño Usando el móvil a altas horas de la noche ¿Estás dormido? Sí ¿Cómo? Pero es que este hombre no es inteligente, eh Ni un poco X, ¿y por qué estás en la cárcel? Mi compa explicando el de chill Todo comenzó como un meme Un momazo Un meme merengue de internet Terminamos Ok, suerte Qatar 2022 seguramente será mi último mundial Lionel Messi No, por favor, no Aún no estoy listo para eso Por favor Es que yo tampoco, hermano Qué triste Hola Jordi Deberías hacer una espada de lava Puedes extraer lava con un pico presionando la Q Mi novia es muy atenta Mi novia Amor, ¿qué querés que te regale para el día del padre? No sé Algo que me haga falta ¿Qué te hace falta? Ah, ya sé ¿Una taza? Sí Sí, sí Como que una taza, amiga Por favor Si no ve su pecho Se le ve todo el pescuezo Un ladrón entra a mi casa Yo que había perdido 40 partidas consecutivas A la madre Yo creo que el chorro Ya valió cheto La profesora ¿De qué hablan? ¿Qué es tan gracioso? Mi compa y yo Nada Hablamos de otras cosas ¿De qué hablan? De música De mujeres De moda De zapatos De maletas De joyas De... De penados ¿Más? Pago con tarjeta Y la cajera me dice que la meta Mis amigos La traes loca Yo cuando estoy de mal humor Ay, hermano Qué buena fatada De karate kit, hermano Yo con la nariz tapada Pensando en los grandes momentos Que viví con la nariz destapada Chale, hermano Sí, cierto Muy triste Yo hablando con el profe Para que nos saque Porque hace mucho calor No hace tanto calor No hace calor, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Cuándo él despertó en la mañana? ¡Era blanco! Está llorando Dale, tirate Perdón La emoción del momento Me dejó llevar Nadie Mi compi y yo Bien preocupados Dime ¿Es cierto que tú andas diciendo Que tú y yo nos agarramos De besos en la boca? Yo no dije nada Entonces hay que cuidarnos Porque ya nos viene Ah, la madre perro Lo chapé Lo chapé No, por favor No antoje Terminar de estudiar Una profesión En las películas Wow Ahora trabajaré De lo que me gusta En la vida real Jessy, es hora de ser Delivery ¿Hasta qué color Llegan ustedes? Por lo que vi Llegaste hasta el amarillo Vos A la madre Que pe... Desearía Haberte conocido antes Yo antes Ay, papá Hola Qué pedo con este niño ¿Y eres rencoroso? Duró 10 años Para volver a hablar Con su ex Ah, su madre Tanta fue la rabia Que cuando fue alcalde Pavimentó todo el municipio Menos la calle Donde ella vivía Este güey Si se lo tomó Muy en serio Hermano Es rencoroso Y tóxico Mi madre Dijo Hoy te toca cocinar Yo Rompa dos huevos En el tazón Solo las claras Chebola de pende... Nadie Mi abuelo Cuando se entera Que voy a donde las cariñosas Con mis amigos Y nos hace falta uno A la madre El abuelo Renación Ah, perro Ah, el abuelo también A la madre El abuelo también quiere divertirse Compadre Chicas ¿Cómo les gusta? ¿Cómo sin barba? ¿Qué es esto? Hermano No manches Estás pelado Termino la exposición De 50 minutos El profe en corto ¿Lo quieres en una palabra o en dos? En una A ver si te entiendes En una Mierda ¿Lo quieres en dos? El profesor A ver niños ¿Dónde está la mochila de Luis? La mochila de Luis ¿Qué pedo? Hermanos Se pasan de lanza Yo viendo Como mi hermano Mordió Kion Pensando que era papa Ay gente Yo siento que Jesús de arriba Me mira y me dice ¿Por qué te rías de esto? El metro vacío Y estos dos peleando Por un asiento A la madre ¿Qué pasó ahí hermano? No creo que estén peleando Por un asiento De la columna vertebral En 5 4 3 2 2 Graba el sonido Morda Permitido Primer aviso No hermano Le acaban de aplicar Ese güey No man Le pregunta a mi padre Cualquier duda existencial Mi padre Ya lo entenderás Cuando crezcas Ay lo puede ser cierto Ay hermano Como que Cristo lo quiere mucho Este güey ¿No? Porque se salvó del dedo Hermano Se iba a quedar para siempre Así lucen los personajes De Lazy Tao En 2022 ¿Qué pedo hermano? ¿Qué se metieron? Loco Homero Homero ¿Qué le estás haciendo a Lisa? Homero Homero Ay Lisa Literalmente no podía pensar Ni en la más mínima cosa Ah la madre Si es cierto viejo Sentido común Y no sabes un cara El profe Dice punto Después de dictar Todos se alegran Porque dictó mucho El profe Red troll Y seguido Ah las servillas Hola Qué chido ese güey Nah yo también haría lo mismo Mi papá ha dormido en la sala Yo cambio de canal Mi padre Pop Estás en los comentarios Y aún así Mira su frente No estaría mal Un flequito Para toda la gente Que se está burlando de ella Vaya y dígaselo Demasi Yo llego al infierno Y veo esto Y digo Os habéis pasado Esto Esto no mola A ver Si tenemos en cuenta Que la materia No se crea Ni se destruye Solamente se transforma Y que el universo Tiene aproximadamente 13.000 millones de años De antigüedad Más o menos Y que el universo Está hecho de materia Podría decirse Que esa materia Se transformó hasta mí ¿No? Y que por lo tanto Yo tengo 13.000 millones de años De antigüedad Y probablemente Vos también Y todos nosotros también Entonces oficial Señor oficial No creo que pueda decirse Que esa chica Era menor de edad Si salgo en los créditos Me lida Y claro Ella profe de historia ¿Qué es esto? No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ooo!